Bueno, todos queremos ver la máscara de Mbappé, me la perdí ayer. Te contábamos ayer también que la Mona Jiménez había sufrido un problema de salud, que había tenido que cancelar sus shows. Bueno, todos los fans se pueden quedar tranquilos porque la Mona fue dado de alta, así que sin ninguna preocupación, evidentemente no fue nada grave. Y se reincorporará a su agenda, seguramente en breve. Son las 9, yo creo que nos vamos a ir al corte, y yo creo que, dada la circunstancia, nos vamos con la Mona Jiménez otra vez. Y sí, sí, nos vamos. Tendríamos un rato, es de viernes. ¿Un cuartetazo? No, no es un cuartetazo. Un cuartetazo. Ya volvemos.